A todas horas del día No encuentro ningún motivo, ningún conocido Ni quien se hacía de mí Y tú tan gratas que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te trajo en mi pensadito Y me estás acariciando Soy piedra que con el tiempo De adentro pasar conmigo no cabe duda Y tú tan gratas que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes Música Y sé que soy traficante Que la niña anda buscando No creo que les tengo miedo De nadie me ando escondiendo La prueba es que yo ando entre ellos Y nunca saldré corriendo Música Y me gusta lo bueno Y me gusta lo bueno Yo soy de la pura reina No crean que soy potitero También para los cuates de amor Pero esos sí que sean bravos Y no sean de escondiendo Música Y sé que del polvo somos Y en polvo nos comemos Pero ahorita en este mundo Hay muchos que venimos Unos para ser limpietes Y otros que lo consumimos Música Crean que soy presumido Crean que soy presumido Soy gente hecha y fina Soy pesado y conmigente Me siento como en familia Traigo cueritos de rana Para gastar sin medida Música Y sé que del polvo somos Y en polvo nos comemos Pero ahorita en este mundo Hay muchos que venimos Unos para ser limpietes Y otros que lo consumimos Música Música Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando no ausente Música Música Y muy lejos de su patio Música 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 Ayúdete si se acuerda De sus padres y su chata Música Música Ay que destino Música 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 Para poderme a llorar Música 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 De mí se están alocando Mis padres y mis hermanos De mí se están alocando Ay, qué destino Para poder ganar Y no más no es lo que pasa Ay, qué destino Pasó el orden Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alocando Mis padres y mis hermanos De mí se están alocando Ay, qué destino Para poder ganar Bueno, eso trae las cosas ¡Eso! ¡Eso! Últimamente te lo sé Quiero que me beses A la luz del día Si les gusta, bueno Y si no, ningún Ya mi vida es tuya Y la tuya es tuya Y la gente diga O que la gente La gente diga La gente diga Si es nuestro Y ahora lo sabe Dios Y ahora lo sabe Dios Que el mundo De este mundo No le importa a nadie Si por tanto amarnos El día de morimos Nos perdemos Es tuya Y donde la gente Va a estar orgulloso Por la media calle Que el mundo Losけどes Teotroza De esta luz del día Me mira en tus ojos Cuando tú la gente De nada Teotro Y teotras Teotras De nada ¡Ey! 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 Dime la mente que la gente Siente que lo nuestro, quiera lo sobrevido Siente fuerte al cielo, somos dos culpables No importa nadie, se ama lo que siento Quiero que la gente, va a ser orgulloso Se acabó nuestro tiempo, te quedó Siempre habrán las decisiones Hoy me dices, que mi amor, no te conviene Si tu truco es para ti, yo no voy a detener Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan relegando todo el tiempo Por tu gusto, a veces que tú te quedes No te manches, si no tienes sentimientos Si no regreses nunca Nos tendremos en tu sueño Si algún día te extrañarás mi cariño Si algún día te extrañarás mi cariño Si algún día te extrañarás mi cariño Esta vez ya no voy a detenerte Si algún día te extrañarás mi cariño 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 Ay, te mando esta carta de lujo Pa' decirte lo mucho que siento Que es tan grande el amor que te tengo Que ya sea un corazón muerto Esta carta con sangre no es escrita Más no creas que por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida muy chiquita Si esta carta de lujo te escribo Porque triste y negro es mi destino Solo si no me haré consolar Porque Dios no es mi destino Más no creas que por falta de tinta 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 Y allá es de donde yo vengo Muchos dicen que soy malo Porque nadie me dejó Me gusta tener amigos Pero que sean muy parejos Me gusta ser pasear Entre las rocas del año Hoy que la suerte llegó Porque que me ando pasando Porque es carida señores Que no se sabe donde y cuando Y azúcar es un bolito Pero que no es tan bien La mujer a mi me gusta Conmigo nada va a haber Porque el señor don dinero Como las hace querer Si un día me piensan también Quiero dar un saludo Ahora lo verdadero Con una mala suerte Hoy se encuentra prisionero Ahora lo ha de hacer de gas Hoy conocido el laredo Mi nombre lo se los digo Porque es muy confidencial Solo mis buenos amigos Me conocen por acabar Eres un hombre verdadero En muchos días popular Ya vengo, ya me despido De mis amigos sinceros Állate con regalito Pa' que se quiten el sueño Ya me voy pa' mi chocar Ya vean que punto vuelvo Ahí quedó este tremendo Corrirazo compadre Este tremendo corridazo Por ahí para toda la raza La raza pesada compadre Que solicita esos temas Compadre por ahí Y con eso Vamos a saber Que me quiero Y me dichos Ande bajo De los traureles Aunque te cobes Con rasguitas Con rasguitas Y mi amor Para que de mí Te acuerdes Soy huertarito Y esta suerte Me tocó Quiero que vayas A mi flor Y a pasearte Para que cuentes Una flor Que más agraden Yo que juré Que en el mundo No tenías madre Soy huertarito Y esta suerte Me tocó Quiero que vayas Quiero que vayas A mi querida A pasearte Para que cuentes Una flor Que más te agrade Yo que juré Yo que juré Que en el mundo No tenías madre Soy huertarito Y esta suerte Me tocó Soy huertarito Y esta suerte Me tocó Tengo la culpa De amarte tanto, tanto Mi corazón Mi corazón no sabe De contrato Soy huertarito Yo no sé que te amo Que no puedo evitarlo Es un amor prohibido Cuando tienes Tu amor Por eso ya no muero Se quita en ese cuero Mis ojos me denuncian Que el amor Te estoy sintiendo Amor, amor Te amo Te adoro Otra noche Y te juro Vida mía Papá Te adoro El cielo Vida mía No sé te quiero Ya lo sabes Yo no soy tan contentero A mi no me importa Gritarlo a los otros viejos Y me sumo así En gritar En el desierto Por eso ya no muero Se quita en ese cuero Mis ojos me denuncian Del amor Que estoy sintiendo Amor, amor Te amo Te adoro Con tu amor Que toda noche Se quita en ese cuero Vida mía Papá Te adoro El cielo Vida mía Yo sí te quiero Ya lo sabes León Yo no soy tan contentero Por eso ya no me importa Vida en los otros vientos Y me sumo así En el desierto Y que me deja De ir Un, dos, tres, un, un, dos, tres La vela, la vela, la vela Un, dos, tres, un, un, dos, tres 1, 2, 3, 4, 3, se pongan a bailar 1, 2, 3, 4, 3, se pongan a bailar El bikini hay que enseñar, que los chamos quieren mirar Que los bajitos se esconderán, que los ojos se van a echar El bikini hay que enseñar, que los chamos quieren mirar Que los bajitos se esconderán, que los ojos se van a echar Oye primo, vamos a ver, que será lo que los hombres quieren mirar, compadre Oye, te lo voy a decir yo, oye Hazte para abajo, hazte para atrás, esa cosita hay que enseñar Hazte para abajo, hazte para atrás, esa cosita hay que enseñar ¿Y que será esa cosita, primo? Es algo que se sabe, ¿no? ¡Hombre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya! El bikini mamacita, enséñame el bikini, 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 chiquitita Enséñame el bikini, bikini, chiquitita Enséñame el bikini, 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 chiquitita Enséñame el bikini ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde vas a ser esta cosita, compadre Oye compadre, ¿y usted qué quiere? ¿Querés que quiera enseñar un bikini? Vamos a ver compadre A ver compadre, yo quiero ver chicas atrevidas que vayan a enseñar el bikini esta tarde compadre ¿Cómo ves? A la que enseñe el bikini primo, le voy a dar su premio primo A ver vamos a ver Pásale rojito A ver compadre, vamos a ver quién se quiere poner una playera abajo de la que trae puesta, vamos a ver A ver compadre, quién se anima, como nadie se anima compadre, lo voy a animar yo A ver compadre, vamos a ver compadre, vamos a ver compadre, vamos a ver compadre, lo voy a animar yo A ver compadre, vamos a ver compadre, lo voy a animar yo 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 Yo quiero conocer el amor junto a ti Y a ver compadre, lo voy a animar yo Y quiero ser feliz Quiero que seamos novios, mi primer amor, será su amor mío Quiero que seamos novios, mi primera vez, cariñito mío Quiero que seamos novios, mi primer amor, será su amor mío Quiero que seamos novios, mi gran amor eres tú Quiero que seamos novios, mi gran amor eres tú Playas Contigo Temazos o huesos, en realidad para toda la raza que está solicitando, compadre Bueno, vamos a mantener con la fiesta, para todos los grandes amigazos que están solicitando por ahí Temas viejitos, ahorita los vamos a complacer, para toda mi raza que está enviando sus notitas Y con gusto les estamos enviando la música, hay que disfrutar esta fiesta Que es para ustedes en esa bonita tarde y anoche, compadre Bueno, pues que les parece, les tocamos uno de los primeros temas viejitos que iniciamos en nuestra carrera en la música ranchera Por supuesto, quiero agradecerle a todo nuestro público de la Tierra Caliente que nos ha apoyado Y que la siga solicitando Hay un tema que se llama China de los ojos negros Con mucho cariño para ustedes Nos olvidan tu delirio, que les parece, le tocamos pegaditas, compadre Claro que sí, temas pegaditas Con mucho cariño a este tema Se llama China de los ojos negros China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Si me miras con desprecio, mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Pa' decirte lo que siento dentro de mi corazón Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin este amor? Ella me decía llorando Que de adeberas se va Y si acaso tú te embarcas Sabrá Dios y volverá Llena de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí No creas que no me acuerdo No creas que no me acuerdo No estuviste conmigo No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías Diciendo que me querías Diciendo que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando Cuando sigues pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado Cuando me hubieras en la calle Cuando me hubieras en la calle Cuando me hubieras tropezando Dándole lastimales Pa' que te acuerdes Si me hubieras aceptado Cuando estuvieras tropezando Conmigo tuvieras todo Lo que ahorita estás haciendo Ya no te estás delirando Aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado Cuando hubieras en la calle Cuando vieras tropezando Cuando le das Que te va a seguir Nuestra vez tan amargo Que me dejó tu adiós Tú tienes que sufrir en carne propia La ley de la derrota Cuando se va la amor De nada me sirvió Seguir tus pasos Dormirme entre tus brazos De nada me sirvió Por nada me dejaste sin tus besos Que los guardaba presos Que los guardaba presos Aquí en mi corazón Pero me vas a recordar Pero me vas a recordar A recordar A recordar Por todo el resto de tu vida Porque jamás Vas a olvidar Vas a olvidar Vas a olvidar Que tú me quieres Todavía No te vas a olvidar Con un amigo, no fui por el camino Que no sabe volver No quise continuar con mis fracasos Pues caeré en tu brazo Que es volver a volver Pero me vas a recordar A recordar, a recordar Por todo el resto de tu vida Porque caral, vas a olvidar Vas a olvidar, vas a olvidar Que tú me quieres hoy De las tierras michoacanas, señores de allá es de donde yo vengo Mucho dicen que soy malo Porque nadie me dejó Me gusta tener amigos Pero que sean muy parejos Mi gusto ha sido pa' siempre Vengo las drogas del año Hoy que la suerte llegó Con un amigo, ya ando gozando Porque esta vida, señores No se sabe dónde y cuándo Las mujeres son bonitas Pero traidoras también La mujer que a mí me gusta Conmigo la va a ver Porque el señor don dinero Como raza se quiere Si un día me piensan campear Tengo que ir a los señores Se pueden equivocar No soy viejo, soy muy joven Mi referencia les doy Para los que no me conocen Quiero mandar un saludo Ahora vino verdadero Que por una mala suerte Hoy se me trae prisionero Álvaro, alias del Tejas Muy conocido el Naredo Mi nombre no se los digo Porque es muy confidencial Solo mis sueños amigos Me conocen por acabar Pues mi nombre verdadero En muchas ideas populares Ya te voy, ya me despido Feliz amigos sinceros Bailes de con regalito Para que se quiten el sueño Ya me voy pa' Michoacán Ya verán que pronto vuelvo Tratando de complacer No llores, no llores Mi recuerdo Música Y el que no llores Y el que no llores Y el que no llores Tiene esa ceja Zampadre Y el que no llores De verdad No llores de verdad No llores de mis recuerdos Quiero adiós Quiero adiós Y el que no llores de mis recuerdos Y el que no llores de mis recuerdos Ojalá que no llores de mis recuerdos Ojalá que no llores de mis recuerdos Los más perones Y el que no llores de mis recuerdos Zampadre Destino Y el que no llores Yo creo que la puerta Lcalde Y el brazo Quiero adiós ¡Los miraci Murder! Basilas hermosas de Morelia Mitzio Grande Coriño Mitzio Grande No me entiendo porque te marchaste No consuelo que tú me dejas ver Si una vez te jure amor eterno Hoy que Dios me perdone Yo daré mis recuerdos Ojalá que Dios Dejas nada deje de mentir Ojalá que Dios Se llene los ojos de Dios Ojalá que Dios Y arrepiéntase a mí de calor Yo le pido adiós Que perdona la mujer Y tu pecado Hombre ese tomo Bueno hay un tema bonito que tenemos por ahí de las producciones viejitas Pero grabada muy de nuestra manera ¿Verdad compadre? Se llama Ingratos Ojos Míos Y una más reciente de Players Para ustedes con cariño Suena así Y que a tus ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con tus ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Y ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sobre por ti Ingratos Ojos Míos Porque sean así Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sobre por ti Ingratos Ojos Míos Porque sean así Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sobre por ti Ingratos Ojos Míos Porque sean así Llorar, llorar de pena Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Cada vez que te miro Te quiero más y más Cuando te estoy mirando Mi amor sobre por ti Ingratos Ojos Míos Porque sean así Llorar, llorar de pena 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 Le voy a condenar La playa de pena Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Audio Jumbo 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 Uriah Chancur, Uriah Chancur, Uriah Chancur, Uriah Chancur. Uriah Chancur, Uriah Chancur. Uriah Chancur. Uriah Chancur. Uriah Chancur. Uriah Chancur. Uriah Chancur.